¡Hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal Notillarte Más. Mi nombre es El Clive, por si no me conocen. Y hoy te traigo un video probando un producto de cabello. Estoy hablando de una de las cremas para peinar que he visto que es muy famosa últimamente en redes sociales, dando de la crema para peinar, Rizos Definidos de Acuabera. Acuabera es una línea que hemos probado anteriormente en el canal, pero solo sus cosméticos y sus maquillajes. No están nada mal por el precio que ellos brindan. Entonces, una de las cosas que no me había atrevido a probar eran sus productos para el cabello. Ya tienen una variedad de productos, de 3 o 4 productos más o menos, entre ellos shampoo, acondicionador y crema para peinar. Pero en este video solamente quise poner a prueba primero la crema de peinar para ver si más adelante pudiese probar sus productos como shampoo y acondicionador. Esta marca es una marca que se realiza en China. O vi que había varias cremas para peinar y te las voy a dejar por aquí, que recuerda ahorita una de aceite de oliva, una de aloha y esta de queratina. Por mi condición de cabello, que es mi cabello tinturado, ¿saben? Aquí les he contado que me pinto el cabello de rojo pobrizo, los voy a dejar por aquí. Trato de escoger productos que sean un poco más hidratantes. Y ahorita escogí el de queratina. Siento que son los que más me están prestando ahorita. La crema para peinar es una fórmula enriquecida con queratina. Estimula el cabello delgado, revitaliza el cuero cabelludo. Mientras un mayor nivel de hidratación, excedente para todo tipo de cabellos, incluyendo el natural, con relajante, tratado con pines. Nada más, solamente necesito aplicar con el cabello húmedo, siempre en medios a puntas. Es importante evitarla al baile para que no dele un cabello, para no darle un aspecto grasoso al cabello. Y dice que no es necesario aguar. Ya saben, todas las cremas para peinar no se enjuagan. Podrime lavar el cabello con mi shampoo y pantene, que es uno de los productos que mejor me deja el cabello. Apliqué este tratamiento del Everstand de aceite de regano, en conjunto con esta materia de coco, que ya saben que vamos a tener proba en el canal. Está mezclada porque este es el día de hoy no me alcanza. No importa cuál sea el producto que voy a utilizar, la imagen es que estáis indicando que en la raíz no. En la parte de la raíz sí tiende a tener mucho frizz. Entonces, cuando tiene mucho frizz, aplico el Ciclip Weapon que yo quiera. Y lo que aplico es una microgótica, casi lo menos posible. Voy a apretar tu mano en el empaque. Lo que pasa es que este ya se me está acabando. Algo así, que lo aplico haciendo mucho frizzito. Y así está el diabético, sabe? Bueno, lo hago para que después de ese efecto de cabello no se me levante un viable en tacharlo o de aplicarle gel. Esto es como un milagroso y se te va a secar con tus pelitos bebés o tu frizz más controlado. Vamos con la estrella de este video que es esa crema para peinar. Yo la compré en un supermercado 99. Costó alrededor de los 2.75 a 3 dólares con el impuesto. Aquí en Acuabera tiene precios muy muy accesibles para todos. No la he olido, así que espero que huele rico. No tengo idea de cómo huelen sus productos de cabello. Entonces voy a hacer mi reacción de olor con ustedes en un momento. Y huele, no huele nada mal. Voy a las cartas de caballeta hasta el toque, así que está súper bien. Elizar la aplicación y ya la técnica para que me quede rizado u ondulado. Es importante dimensionar que mi cabello no es rizado totalmente. Aquí dice que son de rizos. Si no es ondulado, ha rizado. Si yo me le quede ondulado, por si no quiero rizar, también puedo lograr un tipo de rizo bastante suelto. Como últimamente le he estado bajando las planchas de cabello, me parece indicado y apropiado probarlo. Ya me apliqué el producto y quiero que vean que como va agarrando la forma. Me parece que pruebo productos que cuando ya veo que he mojado y ya está agarrando una forma. Suena bien. Podemos ver la textura de la crema y es una textura bastante ligera. No es tan densa. De prueba, producto es más denso. Es bastante ligerito. Vamos a ver cómo me lo deja. Debería ser ligero el rizo. La queratina se aplique un poquito en esta paloma. Porque ahí se me levanta bastante. Es bastante suave. Me recuerda al de Ask. ¿Se acuerdan cuando lo pongo? Sí, me recuerda a un olor así como a los de Ask, pero más suave. Lograr unos rizos naturales o mejorados. El producto es el crema para peinar. La mejor técnica para rizos y ondulados también como es esta. Suavemente hilo como compactante. Voy a esperar que se me seque y se lo mueño. Ya han pasado alrededor de dos horas desde que me apliqué el crema de peinar. Este fue el efecto que me dejó. Está bonito el efecto. Me gustan rizos o los ondulados que me lo dejó. Creo que la peor opción fue la camisa negra, pero vamos a ver si lo pueden ver desde allí. Queda un efecto bien bonito, pero da un efecto como gel, ¿sabes? Como que es duro. Queda duro el cabello ahí. A mí no me molesta este efecto, ¿no? Siempre y cuando yo te quiera llevar este estilo de cabello mojado y ondulado en el día, ¿saben? Como son rizos bellos que se ven. Que hay personas que nada más se echan un poquito de algo y se le ven así como mojado. Esta crema de peinar da ese efecto. Aquí arriba, bueno, ven que me quedó un poquito voluminoso porque me apliqué así muy por encima. Todavía me queda un poquito de frizz. Pero a ella recomiendo no aplicarse en las raíces. Así como que con este volumen natural. Las ondas así, con ese efecto mojado. Que es bonito. Y cuando te guste esa de cabello mojado. ¿La recomendaría? Sí, no está nada mal. Está buena por el precio. Es bastante grande. Trae 300 mililitros. Mientras pasaban las dos horas, un montón de cosas y me piqué las uñas. En TikTok comparto todos los esmaltes de uñas. Ya que ustedes me han preguntado eso en los comentarios. Si usan TikTok, los comparto casi todos. Si no, en mi se van un en 7. Siento que es bonito. Un estilo bonito y rápido de llevar. Este, va a raro estar utilizando tanto la plancha. Aquí, bueno, como pueden ver. Apliqué muy poquito. Pero así. Es decir, que tal vez si te aplicas mucho menos. Yo apliqué la gota que dieron. Haz un gustito más en la parte de la tita. Bueno, este fue el resultado. Ya nada más de aquí no se va a secar. Sino hasta que me imagino que ya sería mañana. Que pierda un poco este efecto mojado. Porque siempre me pasa. Que este efecto mojado dura. El día que me lo apliqué, ya el día siguiente se cae. Y entonces el día siguiente hay que retocar. Déjenme saber en los comentarios si han probado esta línea de capavera. Este es mi primer producto a probar cuando cabello se trata. La verdad es que por el precio trae bastante. Y no deja mal el resultado, la verdad. Hemos probado diferentes productos en el cabello. Y hemos visto el efecto y el resultado que quedan en un cabello ondulado como el mío. Y pinturado, además. Entonces, que yo tenga todas esas características. Que son ondulado, tinturado, con frizz, frágil, con color rojo. Entonces, creo que lo deja bastante bien. Otra observación, pues el olor. Sería nada especial, la verdad. Casi no huele, de hecho. Huele muy poco y el cabello, la verdad, se pierde. Se pierde el olor. Pues no queda así como, por ejemplo, por ejemplo, esta del bit. Que es un olor, uff, bastante duradero. Y es, digamos, llamativo. Un olor súper rico, llamativo. Que es lo que yo he visto que en el mercado usualmente tiene una crema de peinar. No es el caso, pero no le quita el buen resultado. En mi opinión personal. Yo creo que esta crema de peinar la utilizaría a tiempo de plancharme el cabello o de peinarme esos días. Saben que no podemos darles. Esta sería la solución. Y lo que yo haría, si la utilizo otro día que esté en estas condiciones o que la quiero utilizar. Pues buscaría cómo bajar estos pelitos. Tal vez con un poquito más de Siki Whipo y un poquitico de aceite. Hola, hoy es el día después de la aplicación de la crema de peinar. Y hoy lo que les quería era comentar cómo me amaneció. No me lo hice prenser y nada, sino dormí así. Y este es el resultado. Retocaría un poquito con la crema de peinar. Otra cosa, hoy no me lo he cepillado. Lo dejé así porque siento que cuando lo cepille, se pierde totalmente la onda. De cepillarlo para que salgan los cabellos que van a caer. Que no estén cayendo por ahí. Y lo retocamos ahora con piedra. Oh, 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 oh ayer a las dos horas después que le grabé el último clip lo absorbió un poquito más pero si se sentía todavía un poquito duro el cabello una cosa grave la verdad era como la forma está natural pero si le gusta el resultado hoy es el segundo día retoque inclusive como estaba antes del retoque me gustaba se veía un poco más desordenado más más como que soy yo y todo mejorado y veía nada deja mensaje en los comentarios que otro tipo de vídeo te gustaría ver regalame un like y nos vemos en el próximo